Hola chicos, a través de este vídeo vamos a aprender un par de cosas si todavía no las controláis. Lo primero es cambiar la contraseña de nuestra cuenta de correo en EducaMadrid y lo segundo acceder al portal de EducaMadrid, en concreto acceder a nuestra cuenta de correo porque igual alguno todavía no lo habéis hecho. Bueno pues lo primero que tenemos que hacer es seleccionar uno de los navegadores que tengamos en nuestro ordenador, yo tengo el explorer, colocamos en la garra de navegación la cuenta del portal de EducaMadrid, os recuerdo que para colocar esa cuenta pues sacad vuestra hoja de usuario que os di y ahí ponéis educa.madrid.org, vamos al portal, entonces nosotros somos usuarios registrados, en un usuario ponemos nuestro nombre que figurará en la hoja de la que os hablo, nuestra contraseña y entramos. una vez que ya hemos entrado aquí, vamos a ir a panel de control, toda esta información os figura en la hoja que os di. vamos a mi cuenta una vez que pulsemos en mi cuenta vamos a ver que se nos despliega en la parte derecha aquí toda una serie de datos y demás, pues pulsamos en contraseña. Fijaros, ahora por un lado ponemos la contraseña actual y ahora pensamos la contraseña nueva, previamente la hemos anotado, antes la hemos anotado en algún sitio y no olvidamos ese sitio, vale, y nos la aprendemos también. Entonces ponemos la nueva contraseña volvemos a ponerla y pulsamos guardar si todo está bien nos lo indicará. Fijaros, su petición ha terminado con éxito. Esto significa que hemos cambiado correctamente nuestra contraseña para nuestra cuenta de correo electrónico. Ahora vamos a salir, pulsamos aquí y vamos a entrar a el correo que tenemos en EducaMadrid. Para ello, previamente, en este caso no, pero previamente habremos pulsado esta dirección y cuando lleguemos a esta página pulsamos aquí, en correo web y ahora vamos a pulsar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña para acceder a nuestra cuenta de correo electrónico en EducaMadrid. Usamos la contraseña y le damos a iniciar sesión y aquí tendremos nuestros correos electrónicos de nuestra cuenta de EducaMadrid. Fijaros, yo tengo aquí una carpeta la de AulaVirtual que la he creado pues para guardar todos los correos que recibo del AulaVirtual o que en este caso vais a recibir vosotros A ver, lo voy a dar a actualizar a ver si hay alguna cosa que no creo que haya borrado nada Bueno, pues así es como entramos a la cuenta de correo y así es como cambiamos la contraseña Para salir de la cuenta de correo pulsamos aquí al botoncito rojo y así nos aseguramos de que hemos salido Pues eso es todo espero que os sirva este vídeo para cambiar vuestra contraseña y para entrar en la cuenta de correo Chicos, hasta otra ¡Gracias!